Gracias y muy buenas tardes para todos. Las tropas rusas continúan avanzando en la región ucraniana de Luján, en el este del país, donde se han tomado varias poblaciones aunque no han logrado hacerse con el control total de Severo Nes, en clave administrativo estratégico para la operación. Desde ayer, los asentamientos en medio de la zona de Donetsk que conforman el Donbass han sido ocupados por el enemigo, anunció en su página de Facebook el jefe de la administración militar regional, Sergit Haday. Por otra parte, el primer ministro de la República Checa, Per Fiala, ha acusado a Rusia de librar una guerra económica contra Europa en el marco de una invasión de Ucrania. El objetivo de Rusia es debilitar y desestabilizar a los estados democráticos. Ha expresado Fiala en un discurso de la población checa televisado en lo que añadió que existe un peligro real de que Rusia pudiera cortar el suministro de gas a Europa en las próximas semanas o meses. Fiala ha aprovechado su discurso para anunciar un plan quinquenal para que la República Checa reduzca su independencia de gas natural y el petróleo rusos, así como la asignación de unos 2.600 millones de euros para compensar los elevados costes energéticos. Desde el otro lado de la contienda, el portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, negó que Rusia sea la causa de una crisis alimentaria y afirmó que Rusia podría seguir exportando su grano a través de los mismos caminos por los que lo hace hacia Polonia, utilizando el transporte de armas. Ministros exteriores de diversos países, entre ellos el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reunirá hoy en Berlín para que aborden la escasez del cereal provocada por la guerra de Ucrania y la subsecuente subida de los precios de los alimentos. Al respecto y en respuesta a lo que plantea Rusia, la administración de Estados Unidos negó que las sanciones impuestas contra Rusia por la invasión a Ucrania sean la causa de la escasez global de alimentos y acusó al presidente ruso, Vladimir Putin, de restringir las exportaciones agrícolas. Quiero ser muy claro, Estados Unidos no ha sancionado las exportaciones del cereal, productos agrícolas o fertilizantes, mucho menos de medicinas, dijo un alto representante de la administración. La misma fuente afirmó que las sanciones impuestas a Rusia son de carácter financiero y que Estados Unidos ha emitido licencias para permitir el comercio de alimentos. Un informe de la UNESCO se ha divulgado que el organismo ha podido verificar que 152 monumentos o lugares históricos protegidos han sufrido daños en Ucrania a causa de la invasión rusa, unos 60 más que la anterior evaluación, señaló este jueves la UNESCO. En total, sus expertos han podido corroborar que son 70 edificios religiosos, 30 históricos, 18 centros culturales, 15 monumentos, 12 museos y 7 bibliotecas están parcial o totalmente destruidas por los combates. Un potente terremoto de 6.1 grados sacudió al sureste de Afganistán cerca de la frontera con Pakistán y deja hasta el momento más de 1.000 muertos y 1.500 heridos, según la agencia Noticiosa Estatal. Las autoridades advirtieron que es muy posible que el número de víctimas mortales aumente con las próximas horas. Los equipos de rescate del país llegaron en helicóptero a la zona, pero es probable que los esfuerzos sean complicados, teniendo en cuenta que muchas agencias de ayuda internacional abandonaron Afganistán después de la toma del país por parte de los talibanes. El año pasado y la retirada, al mismo tiempo, de la tropa de Estados Unidos de la guerra más larga de la historia. El Departamento Meteorológico del vecino Pakistán informó que el epicentro del terremoto fue en la provincia afgana de Paquitika, a unos 50 kilómetros del sureste de la provincia de Kosh, ambas gravemente afectadas. Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos ubicó la profundidad en solo 10 kilómetros, otro factor que podría aguantar el daño. Desde hace algunos días, los exdirigentes del Secretariado de la Guerrilla de las FARC, quienes se desmovilizaron dentro del último proceso de paz, rinden una serie de audiencias públicas de reconocimiento, con la presencia de representantes de la sociedad civil que, de una u otra forma, han sido víctimas de su accionar, para escuchar la verdad de lo que pasó en el conflicto armado, en especial con los secuestrados y las personas que murieron en cautiverio. En el último de estos encuentros, el vehemente pedido lo hicieron las víctimas que escucharon el reconocimiento público de estos crímenes por parte de Rodrigo Londoño, último comandante de la guerrilla. También estuvieron presentes otros jefes de las antiguas FARC, como Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo y Rodrigo Granda, miembros del último secretariado, máximo órgano de esa guerrilla y, por tanto, responsables de las acciones de ese grupo armado. Las víctimas están deseosas de saber qué pasó con sus familiares. Hay que ir hasta el fondo. Hemos visto cómo niños que ustedes se llevaron de la guerra fueron asesinados. También queremos saber qué pasó con ellos, dijo Óscar Tulio Liscano, secuestrado por las FARC en agosto de 2000, cuando era miembro de la Cámara de Representantes y permaneció ocho años privado de la libertad, hasta que escapó en octubre de 2008. La protesta social en Ecuador cumplió este miércoles su décima jornada consecutiva con masivas movilizaciones en Quito. Algunas pacíficas y otras fuertemente reprimidas por la policía, mientras que parece postergarse la posibilidad del diálogo entre el presidente Guillermo Lazo y el líder indígena Leonidas Issa. Una multitudinaria y pacífica marcha campesina que transcurrió por las calles del centro de la capital logró llegar hasta la Plaza Santo Domingo, que se vio desbordada por la movilización con la que el movimiento indígena mostró músculo. Sin embargo, se registraron ataques contra el edificio donde funciona la Fiscalía General de la Nación, lo que permitió recordar un hecho similar en las protestas indígenas del 2019, cuando se incendió el edificio de la Contraloría. Y mientras la protesta ha mantenido este tono por varios días, en la Universidad Central convertida en albergue por los miles de campesinos llegados a Quito desde otras provincias del país, Leonidas Issa pidió a la Fuerza Pública que cese la represión, la misma que según aseguró, ha dejado al menos tres muertos. Issa además aseguró que las protestas se mantendrán y que la posibilidad de que llegue el fin depende de la respuesta concreta y verificable que del gobierno. El líder indígena consideró que a lo largo de la historia el movimiento indígena y los demás factores sociales han sido engañados con ofertas de los diferentes gobiernos y que ahora solo se suspenderá la movilización cuando el Ejecutivo entregue soluciones verdaderas a las demandas. Los trabajadores de la estatal chilena Codelco iniciaron un paro indefinido de protesta por el cierre de una fundición contaminante en el centro del país, lo que pone en jaque a la principal productora del cobre del mundo en momentos en que el precio del metal está en retroceso. La Federación de Trabajadores del Cobre, que agrupa 27 sindicatos de la compañía en Chile, cifró en 500 mil los trabajadores directos y contratistas que se adhirieron al paro y calculó que cada día de huelga se pierden 25 millones de dólares. La paralización, según la firma, es total y afecta a las ocho divisiones de la compañía, incluida la gigantesca mina Chukicamata en el desierto de Atacama. El último episodio de la protesta tuvo lugar ayer cuando una veintena de personas, en su mayoría menores, de un mismo centro educativo, presentaron síntomas como mareo y dolores de estómago. Siempre hemos dicho que la responsabilidad medioambiental no la pueden pagar los trabajadores de Codelco, expresó AF Manuel Araya, líder sindical de la fundición.